No me interesa, ahorita no me interesa referirme a lo que es Liga porque mi preocupación en este momento es Cartago, es lo que me preocupa y lo que me ocupa en este momento. Es mi preocupación la clasificación y lo que me ocupa en este momento es el domingo ir y ganar a Cartago y metemos en la zona de clasificación, después de eso podremos hablar de algunas cosas. Elías, saludos, pero uno escucha a Mambo y también escucha declaraciones en Cartaginés que la meta es dejar a la Liga afuera, que la meta es eliminar a la Liga, ¿por qué siente que se da esto alrededor de ustedes, esta situación como por la Liga? Porque somos los campeones, somos los campeones de cinco torneos, cuatro títulos, nadie quiere la Liga adentro, ni usted, ¿está claro? Te lo digo sinceramente, nadie quiere la Liga adentro, ¿por qué? Porque podemos ser un fiel aspirante al título, a como puede ser heredos, a como puede ser zapisa, y nadie nos quiere ver adentro, por una u otra razón, yo no tengo por qué referirme a cuáles, pero somos los campeones y nadie nos va a querer ver adentro, y nosotros vamos a intentar estar adentro y vamos a pelear hasta donde podamos por el título, o sea, en este momento yo no voy a decir que si entramos no vamos a conseguir el título porque no está fácil, ha sido un torneo totalmente difícil, pero téngalo por seguro, que si entramos vamos a ser el candidato para ganar. A eso iba a Ligas, eso decía Patrick, que si la Liga se mete en semifinales, o sea, es prácticamente el candidato uno a ser campeón, ¿ustedes comparten eso? Y a raíz de eso fue que habla el mambo, que dice que... Lo que pasa es que se malinterpreta tal vez en la forma que le dijo Patrick, y se da para en este momento buscar ronche y se da para en este momento buscar polémica, pero yo pienso igual, si yo no quiero ser campeón yo de aquí me voy, está claro, es la mentalidad mía y la mentalidad de todos mis compañeros, clasificar primero, está claro, no podemos hablar de un título si antes no clasificar, que lo tenemos que buscar el domingo, por eso digo que yo no me puedo referir a Heredia o al mambo, lo que haya dicho, porque no hemos clasificado, y me preocupa lo que vaya a pasar el domingo, que va a ser difícil, un cartago que por ahí ya está clasificado y que, como decía el compañero tuyo, que obviamente va a querer ganarnos a nosotros, no por tanto por dejarnos afuera, sino por ganarle al campeón, todos nos quieren ganar, por una u otra razón, eso está claro, y Patrick lo que dijo fue que si la Liga entra vamos a ser campeones, o sea, esa es la mentalidad que tenemos que tener, tal vez de la forma que lo dijo, o de la forma de que cada quien lo quiera analizar, da para buscar polémica y demás, pero, o sea, está claro, nosotros somos un equipo grande y en este momento somos los campeones, tenemos que buscar cómo clasificar y cómo ser campeones a como lugar. Elías, y en relación con lo que también manifestaba el mapa, que minimiza la producción de los círculos de ustedes, que dice por ejemplo que uno fue a cuatro penales, que Pablo jugabas estaba fuera de juego, que el otro un jugador menos, o sea, ¿qué le dice? Todo esto. Pica la liga. Pica todo. Nada, no tengo que decir nada. Ya los títulos que levantamos, ya los levantamos. Cinco torneos, cuatro títulos. Que pueden picar a quien pueda picar. Con la mano, con el pecho, con el codo. O sea, somos los campeones, hicimos los méritos, hicimos el esfuerzo. Trabajamos durante seis meses para hacerlo. Y yo creo que nadie nos ha regalado nada. Simplemente ese esfuerzo y ganas y convencimiento de un grupo de compañeros con una mentalidad ganadora, o sea, yo no tengo que responderle aquí nada a nadie porque nosotros al interno sabemos el esfuerzo.